Bien que tal amigos bienvenidos a este canal Black Pixel donde les traigo otro nuevo tutorial para todos ustedes esperando que sea de os agrado a corre video vamos a empezar con este nuevo tutorial este nuevo tutorial se trata de cómo usar curvas para hacer objetos en este tutorial vamos a crear vamos a empezar por crear una curva y de esa curva vamos a partir para hacer objetos que podemos usar en nuestras escenas bueno comenzamos para este tutorial presionando el spacebar vamos a cambiar los cuatro views en este cuatro vídeos en el front view vamos a seleccionar el puntero en front view de esta forma hace un poquito un poquito de ahí vamos a venir a crear crear curtus vamos a seleccionar esta herramienta que se llama civicurtool y ahí vamos a partir con la letra con la letra x vamos snap en el medio del grid quiere decir que se va a pegar en el mero centro del grid se va a pegar nuestro primer punto presionamos la letra x primer punto de ahí segundo punto el punto y hasta un cuarto punto cuando llegue ya lleguemos a un cuarto punto es cuando nos va a empezar a formar la línea de ahí vamos a formar la línea que nosotros el profile que nosotros queramos en este caso yo voy a continuar con otro punto hasta aquí presión presión presionamos la letra x y ahí y de aquí voy a formar y de aquí voy a formar por ejemplo que se yo algo algo que a ver que me sale para este ejemplo después de ahí snap la letra x Y aquí Podemos hacer Voy a hacer varios ejemplos Para que a ustedes Les quede bien Bien claro Y no tengan ninguna dificultad Dificultad, perdón Al implementar esta herramienta Por ejemplo Una vez que tenemos ahí Tenemos la letra T Tenemos nuestra Nuestro profile Seleccionamos Con el botón izquierdo El mouse Y seleccionamos Control Vortex Para empezar a editar los puntos De ahí Podemos seleccionar los puntos que querramos W Para Move Tool De ahí Podemos también seleccionar estos Hasta que quedes conforme con tu Con tu profile que tienes Que quieres hacer Yo aquí a mi ver Pues yo diría que está Para este ejemplo Yo pienso que es suficiente Un poquito Y Para este punto Yo pienso que Algo así está vivo Bueno Una vez que tenemos nuestro profile listo Presionamos Spacebar Una vez Spacebar Y pasamos a Y pasamos a Perspective View Perspective View Presionamos la letra T Pulsamos Bien afuera Con el botón Derecho del mouse Y ahí lo tenemos Si lo seleccionamos Si lo seleccionamos Si clicamos fuera Vamos a seleccionarlo otra vez Y lo tenemos Bueno Una vez que tenemos ya nuestra curva seleccionada Venimos donde dice Surface Donde dice Surface Tenemos esta herramienta Que se llama Revolve Revolve Vamos a los Al cuadrito A la casillita Leccionamos aquí Reset Settings Si se ha usado en otra ocasión Yo la he usado en otra ocasión Pero para este ejemplo Quiero hacer Reset Settings Para que quede todo Todo Por default Bien Presiono Revolve Y ahí tenemos Un objeto Ya realizado Es decir Que puede ser como una mesa Un pedestal De pedestal con toy mesa Algo así puede ser Ahm Después de esto Vamos a Seleccionar nuestro objeto Porque si Vamos a ir a A Delete History Si no hacemos Si no borramos El historial Presionamos Bien Como comentaba Hay que borrar El historial Por ejemplo Presiono El Move Tool Lo puedo mover Pero si quiero mover La curva Miren lo que me ocasiona Se hace otra figura Diferente Y deforma La figura que hemos hecho Me hemos creado Entonces para esto Tenemos que Venir a Donde dice Vamos Donde dice Edit Delete Delete By Type History Entonces hemos borrado El historial Ahora si ponemos Esto así Ya no Ya no Este Ya no nos deforma Nuestro objeto Ahora si ya lo podemos Borrar Y no tenemos Ningún problema Bueno Ahora también podemos Adherir A capas Por ejemplo Creamos una capa Seleccionamos Nuestro objeto Y presionamos Add Selected Object Hasta este momento Se ha seleccionado Este objeto De esta capa Lo ponemos en Visible Invisible Y visible De ahí podemos Doble clic Y podemos Nombrar nuestra capa Y podemos Cambiar de color Y guardarlo Y lo tendremos Bueno Un segundo ejemplo Vamos a continuar Con más curvas Venimos otra vez Aquí Ahora vamos a ver Para que les quede Clar Cómo se usa Este tipo De herramienta Seleccionamos Otra vez este Presionamos X Snap Y te voy Clicando así Rápido Control Lo echamos X Y por último X Después de ahí Yo pienso que este Quedó más Para el ejemplo Para que se entienda Quedó más o menos Presionamos Facebar Aquí Damos T Y automáticamente Presionamos este Y ahí quedó Otra vez Ahí quedó una copa Donde nos ha Hemos creado ya Una copa Y como ven amigos Es muy fácil Muy fácil de crear objetos Muy fácil de crear objetos Movemos este Edit Delete Elite by Type History Y ahora sí podemos borrar este Y ya lo tenemos amigos Podemos hacer esto Podemos hacer nuestra mesa Podemos subir nuestra copa a la mesa Seguiría haciendo esto De esta forma Está un poquito grandecita Lo podemos hacer un poquito Muchito Ahí Aunque ya la proporción es lo de menos Simplemente para Para el Este La elección Ahí está Ahí tenemos una copa en la mesa Diríamos por ahí Ahí está Para formar escenas Bueno amigos Yo pienso que es Por este tutorial Yo pienso que es Es todo No hemos entrado a detalles Sobre las curves Las curves La herramienta de curves Ya si Si hay comentarios Que quieren Más a fondo de curves Podemos hacer ya más Donde ya muestro Que 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 otros modos Podemos utilizar Y como se pueden utilizar En escenas Pues Muchas gracias por Estar en este canal En este canal Regálame un like Si te gustó Estaba Cualquier comentario Pues Pónmelo en la Ahí en En la parte de los comentarios Y pues estoy para servirles amigos Ya saben que en esto Hay que aprender todos De De donde se pueda Y estoy para ayudar En lo que se pueda De lo que yo sepa Y les ayude Estoy para ayudar Estén muy bien Cuídense mucho Muy bien Gracias por ver el video